A partir de ahí estamos aquí para hacer la presentación y dar la bienvenida al club de Marcelo. Un jugador el cual yo como director deportivo las cosas primeras que hice en este club fue el año pasado intentar fijarlo. Es un jugador apetecible por la afición. Desde hace años llevo excusando que esta afición estaba con mucha ilusión y muchas ganas de que Marcelo vistiera nuestra camiseta y al final lo hemos conseguido. Vuelvo a repetir que el año pasado hice la primera gestión e intenté firmarlo pero tiene un año más en su club y a partir de ahí, porque en este club como señor que es, no entró en ningún tipo de negociación. Y a raíz de ahí hemos podido este año cumplir ese objetivo de tenerlo en nuestra fila. Marcelo es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo y lateral derecho. Viene este año de estar en Atlético Sanluqueño, habiendo ascendido a segunda división B, habiendo jugado un número de 33 partidos. Yo he estado haciéndolo un seguimiento, aún conociéndolo perfectamente. Este año he estado viéndolo y siguiéndolo en campos como el Palmar, como fuera de él. Y la verdad es que para nosotros es un jugador top en todos los sentidos. Una trayectoria conocida, aún siendo muy joven. Obviamente salió de Jerez y estuvo en el Levante, estuvo en Tarragona, volvió a Sanluqueño aquí a su tierra y ahora está en el Jerez Deportivo Fútbol Club, donde esperamos lo mejor de él. No tenemos ninguna duda, dada su implicación, su talento, su superficialidad, su seriedad. Y evidentemente era uno de los jugadores que yo tenía prioridad, tenía marcado en rojo en mis prioridades y en mis deseos. Y obviamente con el Jerez Deportivo me siento encantado, realizado, contento, entusiasmado. Y todo el objetivo que puedo decir por tener a Marcelo en nuestro equipo, porque da el perfil idóneo para las exigencias que este club conlleva. Tengo que decir que le honra su predisposición a venir a nuestro club. Él ha tenido ofertas importantes e interesantes de clubes, porque además yo soy un profesional del fútbol, me muevo y me llaman equipos de entidad y equipos de superior categoría. Y él quiere triunfar aquí, es su deseo, y a raíz de ahí pues nosotros encantado y confiando en él plenamente. Tengo que decir que es un jugador muy, muy aplicado, tanto tácticamente como físicamente, como técnicamente. Y de hecho, pues bueno, como persona también sé y le avala, pues evidentemente su trayectoria, aun siendo joven. Pero también quiero hacer mención especial a su padre, conocido Ricardo Vilasa, una persona profesional y un referente en el fútbol sala a nivel nacional. Y que tiene una cultura profesional donde yo no tengo el placer de ser su amigo, pero sí, durante muchísimos años, he escuchado hablar de su exigencia. Y bueno, siempre he intentado estar cerca y escuchando y leyendo la entrelínea, porque siempre se aprende del padre de Marcelo. Y bueno, para terminar, puedo darte la enhorabuena, la bienvenida al club. Y esperamos lo mejor de ti, que no tengo ninguna duda. Y este club, como bien sabéis, le he explicado, es un club que va creciendo a masa forzada, un club señorial, un club donde se están haciendo las cosas bien entre todos los componentes, no solo de la Junta Electiva, sino de los 3.000 socios que nos avalan. Y esperemos y deseemos que entre todos podamos conseguir los objetivos de poner este club donde se merece, por afición, por masa social y por entusiasmo. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que entre todos consigamos los objetivos marcados. Agradecer las palabras de Edu y a todos por venir y al club Naceret por cedernos las instalaciones para la presentación. Y nada, decir que estoy muy contento, vengo con la máxima ilusión del mundo. Desde que Edu se puso ya en contacto conmigo el año pasado, yo estaba deseando venir, él lo sabe. Y cuando ya terminé el contrato con el sanluqueño, no tuve ninguna duda en venir aquí, era mi ilusión y la de mi familia también. Y pues eso, muy contento y espero dar todo lo posible de mí, aportar lo que sea, todo lo que tenga en mis manos para ir consiguiendo los objetivos que nos propongamos en un plazo corto y a plazo largo. Bueno, traigo buenos recuerdos. La temporada pasada no conseguimos el objetivo, estábamos en segunda B y descendimos, el objetivo era mantenernos. Y me voy orgulloso de volver al sanluqueño a la categoría de segunda B y además un ascenso, aquí también lo saben del año pasado, un ascenso es lo más bonito que se puede vivir en el fútbol. Entonces me voy contento y orgulloso de ahí. Muy contento, la verdad que me han acogido muy bien. Llevamos poco tiempo, pero Masegosa no está intentando inculcar sus ideas y poco a poco la iremos cogiendo y con los amistosos seguro que la iremos demostrando en el campo. Y lo importante es eso, que se ve en el vestuario que hay buen grupo y es eso lo principal, hacer un buen grupo para que durante la liga se vea a la hora de cuando, en los malos momentos sobre todo se ve eso y en los buenos. Sí, ya venía con ganas de empezar, aunque tenía pocas semanas de vacaciones, pero ya tenía ganas de empezar a entrenar y ya de empezar con los amistosos. Veo sobre todo el compañerismo, la forma de acogerte aquí. También es verdad que muchos nos conocemos del mundo del fútbol y de Jerez, pero hay muy buen vestuario y las relaciones entre todos y eso se demuestra en el campo también. Va a ser un año difícil, pero tanto la afición como el club como nosotros, los jugadores, venimos con la máxima ilusión para ir consiguiendo el objetivo y al final de temporada estar arriba para luchar por los puestos de arriba y por lo menos estar en el play-off de ascenso. Sobre todo el proyecto que Dumas me ha comentado, pero yo también lo he estado siguiendo y sé que desde el principio se han estado haciendo las cosas muy bien y lo llevo siguiendo y el estar en casa, las familias y el proyecto sobre todo, principalmente, este año se está conformando un buen equipo también y también tenía yo mucha ilusión por volver aquí, volver a Chapín y vestir estos colores. Mi padre sobre todo, que me dedique al 100%, él está detrás mía con las comidas, el descanso siempre y mi familia lo sabe y él el día a día, pero sobre todo que yo sea feliz, él mientras me vea feliz, él está contento. Me marco el objetivo de disfrutar, a mí me gusta disfrutar, pero me gusta disfrutar compitiendo, disfrutar de la categoría, es una categoría bonita del proyecto, de toda la afición que tenemos detrás y disfrutando juntos, haciendo las cosas bien, seguro que se van a conseguir grandes cosas.